¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Ya hay 200, casi 240 personas. Vamos a hablar hoy de los elementos del método de Harvard, los siete elementos. Para que no se nos complique, lo que vamos a tocar primero es los principios, porque mucha gente confunde los cuatro principios con los elementos. Vamos a ir rápido. Les voy a explicar los principios y después vamos a seguir. Lo que les pido, por favor, que mantengan el micrófono y el video, lo mantengan así. Pero no se preocupen que después que terminamos esto, vamos a abrir y vamos a ir con preguntas y respuestas. Ahí sí vamos a estar todos interactuando. Y hay una persona que está escribiendo, le pido, por favor, que no distraiga a la gente. Silvina Salinas, yo creo que sos vos la que está escribiendo. Bueno, ¿para quién es esta presentación? Es para gente que tiene que negociar, tiene que defender sus intereses. Esto es para ejecutivos, para emprendedores, para profesionales, empresarios, abogados, coaches, gerentes. En otras palabras, es para la gente que tiene que resolver problemas. Por eso, la negociación, médicos, ¿no? Tenemos todo tipo de clientes que necesitan esto para negociar, bueno, cualquier tipo de situación. Lo que yo quiero hablar ahora, quería charlar con ustedes, es una historia, una pequeña historia. Esta historia cuenta de que había el padre y el hijo, estaban caminando, estaban llevando a un burro, ¿no? Y iban por la calle y la gente lo miraba, ¿no? Pasen los dos caminando, dice, si tenés el burro, que alguno de ustedes tiene que ir arriba del burro, le dicen, ¿no? Entonces, bueno, piensan así, dicen, bueno, lo ponen al chico, ¿no? El chico se sube en el burro y siguen caminando, ¿no? Y otro grupo de gente dice, mirálo vos, che, qué bárbaro, qué bárbaro. El hombre este, el joven lo deja al pobre viejo llevar el burro y él va descansadito, ¿no? Dice, qué mal que está, el que tendría que ir en el burro es el padre, no el chico, ¿no? Entonces, bueno, entonces va el padre, ¿no? Va el padre, el padre se pone en el burro y siguen caminando. Y cuando vos ves un grupo de gente dice, mirá qué bárbaro, el pobre chico está empujando al burro, llevando al burro y el viejo, en vez de ponerlo al chico, lo deja ahí, ¿no? Y entonces el padre e hijo están como que, no entiendo, si yo estoy arriba del burro, todo el mundo se queja. Y si vos estás arriba del burro, todo el mundo se queja. Entonces, como que ustedes saben, eso es algo bien, bien normal que la gente critica, ¿no? Entonces están los dos confundidos. Si yo voy arriba, y después dice, bueno, pará, dice, llevemos al burro. Llevemos al burro, ahí, dice, si llevamos al burro, nadie se va a quejar. Entonces, ¿con qué es lo que quiero mostrar con esto? Por favor, hay una persona que está rayando, si te molesta, no distraigas a la gente, por favor. Son todos profesionales acá. No hay que rayar nada, no hay que tocar la computadora, yo voy a estar hablando. Entonces lo que dice la persona, dice, bueno, esto nos enseña que muchas veces en negociación la gente nos va a criticar, la gente nos va a decir, nos van a hacer, nos van a decir una cosa. Y hay un gran problema, que es cuando nosotros empezamos a distraernos, cuando nosotros empezamos a hacer lo que los otros quieren hacer, en vez de hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces yo quiero que con esta historia, ustedes viendo, ¿no es cierto?, lo ridículo que es que los dos estén llevando al burro, ¿no? Con esta historia ustedes aprendan de que, después que vean estos siete elementos, después que entiendan esto, utilicen esto, y lo que los va a ayudar es a estar más cómodos y creer en ustedes mismos. Por eso están acá, y lo felicito, porque un líder viene y se capacita, viene y aprende, viene y estudia. Porque tienen que liderar, porque tienen que hacer negocios con sus clientes, con sus proveedores, con otras empresas, con el socio, con la familia, con otras comunidades. Lo felicito porque eso es importante, y tenemos que hacer eso. Pero hay que tener cuidado con escuchar al otro. Es mejor aprender, saber lo que uno tiene que hacer, ¿no es cierto?, y en vez de llevar a la carga al burro, saber que se podría haber estado turnando. Y eso nos pasa. Desgraciadamente nos podemos estar riendo de ellos, pero nos pasa. En el momento es que cuando escuchamos y cuando vemos a otra gente que nos dice, que nos hace esto, no nos damos cuenta y empezamos a cargar al burro. Por eso, ustedes fíjense, tienen cuatro elementos ellos, el padre, el burro, ¿no es cierto?, la gente esta y el chico. Y esos cuatro elementos los confundieron. Entonces vamos a ver, vamos a ver hoy los distintos elementos del método de Harvard y cómo eso te van a ayudar a ser un mejor negociador. El mensaje, no se olviden, están estudiando esto para no estar escuchando a todo el mundo, que eso te hace mal, tenés que entender lo que voy, tenés que confiar en vos. Ustedes ven los videos míos en YouTube, siempre digo, tenés que confiar en tu instinto. Tu instinto vale oro. La gente que no confía y entonces empiezan a, mirá lo que les pasó a estos dos pobres. Empezaron a rotar, rotar hasta que llegaron a ser un mamarracho. Por eso, los invito a que, ¿no es cierto?, escuchen, presten atención. Y mi promesa es que vamos a hablar de los cuatro elementos, de los cuatro principios, perdón. Mi promesa es que van a tener claros los cuatro principios y van a tener claros los siete elementos. Y al que se quede hasta el final, lo que les prometo es darle el acceso a este curso. O sea que, esta charla que van a tener hoy, está siendo grabada. Y después se va a poner acá. Y la charla del 8 del 11 también se va a poner acá. O sea que van a tener acceso a este curso que lo vamos teniendo gratis. Acceso totalmente gratis para toda la gente que está acá. Y para eso tenemos que darles el código promocional. Así que al final, ¿no es cierto?, le vamos a dar el código promocional. Julián, ¿puedes pasar el link para que la gente lo tenga? Si no, yo también lo paso. Para que ustedes lo vean. Pero no traten de entrar porque les va a tardar de cobrar. Hasta que se quede al final, va a estar eso. Bueno, ¿quién soy yo? ¿Por qué puedo hablar de negociación? ¿Por qué creo, me considero? Bueno, soy el fundador del Instituto de Negociación. Hace más de 26 años. Estudié, ¿no es cierto?, en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. Después me fui a Manchester Building School en Inglaterra. Y después me fui a la Universidad de Harvard. Y ahora tengo cursos, certificaciones, todo. Pero eso no es tan importante. Yo creo que lo más importante que ustedes sepan es que tengo más de 10.000 negociaciones. Estoy todos los días negociando. Y todos los que me conocen, todos los que saben, todos los días estoy negociando. Y bueno, desde acá hemos estado, para toda Latinoamérica, para todos los Estados Unidos, ustedes ven el nivel de compañías. Así que yo más que todo es para que ustedes vean que lo que yo les estoy dando no es solo teoría, sino es realmente la mejor práctica. Y también los quiero agradecer a todos. Tenemos 280 personas que han entrado. ¡Qué bárbaro! Es lindo ver que la gente quiere aprender, que saben que cuando uno aprende, cuando uno empieza a entender eso, cuando el otro se ríe, uno sigue. No es como, no, 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 papá, andá vos en el burro, yo lo llevo. No, papá, colguemos el burro. Cuando uno aprende, uno sabe que el otro se ríe, pero muchos se ríen de ignorancia. Y a ustedes no les van a pasar eso, porque ustedes van a tener, estos principios son valiosísimos. El libro mío, el libro que yo estoy trabajando, que va a salir ahora muy pronto, estamos con el coso, el libro sale ahora en agosto, se anexa, y estoy dando otros principios que van junto con estos, para ayudarle a la gente, pero en una forma mucho más práctica. A mí, Roger Fisher, para muchos que no saben, yo estudié con él, dígame que, yo estudié con Roger Fisher, esto lo tenía en la universidad, ¿no es cierto? Y bueno, una cosa que él me está diciendo acá es, good to see you, ¿no es cierto, Pablo? Por favor, no pongan su video. Y bueno, eso fue en el 2001. Desde el 2001 que estoy trabajando en esto, y él siempre me decía, tenés que aprender, tenés que ver lo que nos falta a nosotros, ¿no es cierto? Buscar, complementar lo que nos falta. Por eso estoy trabajando en otros siete principios, que te van a ayudar la parte práctica a negociar. Entonces, los principios, muy rápido, porque se los voy a hacer muy simples, lo he explicado tantas veces, van a ver que es simple. Entonces yo quiero que tomen nota. Principio uno, separar a la persona del problema. Muchas veces la persona es el problema. ¿Ok? Entonces muchos de ustedes dicen, sí, Pablo, totalmente de acuerdo con vos, muchas veces la persona es el problema. Bueno, ahí está, yo quiero que te detengas ahí. Les dije que a todos los que vengan hoy, no voy a ser político. No voy a ser político. Voy a decirles la verdad. O sea, si ustedes creen que la persona es el problema, bueno, yo les digo la verdad, vos sos el problema. Vos sos el problema. Anotate, yo soy el problema si yo pienso que el otro es el problema. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar la mentalidad. No estamos en el negocio de cambiar a todo el mundo, estamos en el negocio de cambiarnos nosotros mismos. El negocio más exitoso, el negocio en que ustedes se pueden meter, que les va a dar más dinero en la vida, es el negocio de su propia educación. No de tratar de educar a todo el mundo. No tratar de educar al que no piense igual que yo. Es el peor negocio. Entonces, tenemos que siempre darnos cuenta que tenemos que separar a la persona del problema, que no podemos confundirlo. Hay muchos autores que les gusta jugar con estos principios, que les gusta y hacen el contrario para que la gente cuestione. Pero no, la realidad es que si yo no sé, no le puedo mostrar a la otra persona que dónde está el problema es porque yo soy el problema. Y tengo que separar a la persona. Y tengo que trabajar con ellos. Van a ver, en el próximo libro, yo trato a la contraparte como el protagonista de la película. Porque si yo quiero usar empatía, yo tengo que ser inteligente en cómo hago que él se sienta cómodo. Porque en cuanto a él se siente cómodo, ¿qué pasa? Él va a empezar a hablar. Y cuando él habla, yo le puedo ver las cartas. Yo siempre les digo, si yo pudiese verle las cartas a mi contraparte, si yo pudiese verle las cartas, si yo estoy jugando al póker y yo pudiese leerle las cartas al otro, qué fácil sería, qué fácil se me daría el juego, ¿o no? Entonces, lo mismo acá. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Por qué no le podemos ver las cartas? Porque compiten. Oh, no, no, él es el problema, él es el problema. Oh, no, 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 yo soy perfecto, yo soy perfecto, él es el problema. Y ahí empieza el error. Lo empieza en nosotros, empieza en casa. Por eso, tenemos que reconocer que si yo no puedo, si yo estoy creyendo que el otro es el problema, que yo acepto que hay gente difícil, hay gente extremadamente difícil, hay gente que no quiere hacer el arreglo, y yo te pregunto, ¿y por qué seguís negociando? ¿Por qué no buscas una alternativa? Oh, no, no, no. Y bueno, te das cuenta que él no es el problema, porque él no quiere hacer el arreglo con vos, sos vos el que querés hacer el arreglo, y él no quiere, entonces tienes que ir a buscar otra alternativa. Porque cerrar un buen acuerdo no significa hacer algo estúpido, ¿o no? Entonces, por eso tenemos que buscar eso. El punto número uno, acuérdense, siempre hay una posibilidad de separar el problema, y tenemos que encarar el problema, y tenemos que hacer que mi protagonista, mi contraparte, se sienta que estamos marcando eso, y que vamos a encontrar el problema, y nos vamos a focalizar en los resultados, y lo vamos a ver más adelante. El principio número dos es concentrarme en los intereses y no en las posiciones. ¿Qué pasa? Muchas veces yo tengo una posición, todos tenemos posiciones. Yo tengo una posición de que a mí me gusta esto, que yo quiero el otro, pero yo tengo que decir, bueno, yo puedo perder mucho tiempo discutiendo sobre las posiciones. Lo que ustedes tienen que darse cuenta, lo que tenemos que ver, es que cuando tenemos posiciones, detrás de cada posición hay intereses. Entonces, dos posiciones muy raros que se pongan de acuerdo, pero sí podemos ponernos de acuerdo en los intereses. Si yo, un ejemplo muy fácil, si yo quiero comprar un auto, mi posición puede ser pagarlo, pagar 10 mil dólares por el auto. Esa es mi posición. No, yo no pago 10 mil dólares o nada. si el otro entiende por qué yo quiero pagar 10 mil dólares y me puedo dar cuenta que yo lo quiero pagar a 10 mil dólares porque yo hice las cuentas porque esto y el otro y al final me termina saliendo todos los meses 600 dólares. Bueno, ¿qué pasa si yo te doy un crédito de un año más y pagas 500, en vez de 600 dólares para 500 dólares? ¿Te interesa? Sí, pero lo vas a pagar 13 mil. Y bueno, pero para un año más no importa. O sea que la gente por ahí se confronta y se entretiene discutiendo posiciones. Yo los desafío que no. ¿Qué pasa? ¿Cómo esto de las posiciones surge? La posición surge porque la gente regatea mucho. Van al regateo, piensen ustedes si no van al regateo, si no van a demostrarle al otro que totalmente te entiendo. No te vas a creer que nadie, no hay nadie perfecto. Acá somos 300 personas, no hay nadie perfecto. Sabemos todos que vamos al regateo, sabemos todos que vamos y cosas, pero tenemos que entender que la primera parte de toda negociación es comprender los intereses. Si yo entiendo los intereses de la contraparte, si yo empiezo a buscar eso, todo se hace más fácil, todo se hace más fácil. En los dos primeros capítulos de los principios de mi libro, los dos primeros, trabajo exactamente cómo hacerlo, las preguntas, cómo investigar, cómo busco, cómo la gente lo busca, porque es algo que en la práctica es lo que más se pregunta. Pablo, ¿cómo puedo comprender lo que ellos necesitan? ¿Cómo puedo buscar? ¿Cómo puedo saber el problema? y les digo, ¿cómo puedo saber el problema sin preguntar el por qué? Porque van y preguntan por qué van a ver la respuesta que tienen. Entonces, el principio número dos, acuérdense, tengo que concentrar los intereses, concentrarme los intereses y no en las posiciones. El número tres, y acá esto Harvard, cuando viene Harvard, esto revoluciona todo, porque dice, no, inventemos opciones de mutuo beneficio. Ustedes acuérdense en los setenta. ¿Cómo? ¿Que yo le voy a dar ideas al otro para que el otro gane? Está loco vos. O sea, eso fue algo muy revolucionario, por eso después dicen el ganar, ganar, ¿no es cierto? Y todo esto, ¿cómo? Pero, ustedes ahora se dan cuenta, ustedes fíjense, si yo, si estamos acá y yo le digo a Renato, Renato, o Díaz, Díaz está acá, Azaes Díaz. No, ahí lo dejaron entrar a Azaes Díaz. Si yo le digo a Azaes Díaz, che, escuché una cosa, querés aprender esto, querés escuchar esto, querés ver esto, algo que a él le hace bien, entonces él me va a prestar atención. Entonces, lo inteligente, y esto, tomen nota de esto, lo inteligente y lo maquiavélico de Harvard es que ellos están usando esto justamente para que el otro preste atención. Fíjense, piénsalo, si vos estás con alguien y vos lo ayudás en alguna forma, la otra persona siente esa reciprocidad hacia vos y te va a ayudar a vos también. Entonces, esa es la gran importancia que tiene este principio. Fijarte, piensen así, piensen, no que yo tengo que estar donando y regalando cosas, piensen, no porque, ¿cómo atraes la atención? Si yo quiero atraer la atención de ustedes, ¿cómo hago? ¿Dándoles algo de valor o no? ¿Por qué están todos acá? Porque saben que vamos a hablar algo de valor, de más de 20 años de experiencia negociando y saben que van a obtener y saben, entonces, tienes que darle algo de valor que sea en mucho beneficio para que la gente te siga. Y esto es uno de los principios más fuertes del método de negociación. Entonces, separa a la gente del problema, ¿no es cierto? Concentrate en los intereses, busca opciones que tengan beneficio mutuo, porque hay opciones que únicamente me van a beneficiar a mí y a lo mejor, ¿no es cierto? Si yo estoy trabajando, supónete, estoy trabajando con Alberto, con Agus, estoy trabajando con Adri Servién, con Adolfo, a lo mejor a Adolfo no le interesa que yo, que yo me lleve este beneficio porque a él no le cuesta. Hay beneficios, pero cuando tenemos beneficios mutuos, ahí sí los dos quedamos enganchados y es bárbaro. Y el cuarto, insistir en la aplicación de criterios objetivos. ¿Qué es lo importante de esto? De que yo puedo decir, bueno, yo creo que a mí me corresponde tal cosa porque acá en Estados Unidos la gente lo hace así. Y yo voy a decir, pero ¿y qué me interesa que en Estados Unidos? Porque estamos en una negociación internacional y el negocio, Pablo, lo estás haciendo acá, lo estás haciendo en Guatemala, lo estás haciendo en Panamá. O sea, ¿qué me interesa que vos vivas en Estados Unidos? O sea, que tiene que haber un criterio objetivo, tiene que haber algo que, si yo digo, no, no, porque mi auto es del 2016 y te lo vendo a 10.000, pero bueno, ¿por qué me vas a vender a 10.000 si el auto del 2016, modelo 2016, ya está en 8.000? Bueno, pero yo lo tengo nuevo, pero no es un criterio objetivo. Esto es algo que ayudó muchísimo a establecer que si, como principio, yo pongo un criterio objetivo, ¿qué pasa? Persuado mejor. Si Alejandro Torres, yo le doy a Alejandro, mira, esto es así, y es algo que Alejandro lo ve y lo entiende, entonces él va a estar más cómodo conmigo, ¿o no? Entonces, eso es la importancia que tiene estos principios. Y eso es lo que les pido, antes de entrar en todo esto, en todo el hecho de los siete elementos, tenemos que desmistificar estos cuatro principios. No se olviden, son cuatro principios. Los elementos los vamos a utilizar para negociar, pero estos cuatro principios es como que tienen que ser el común denominador de lo que ustedes están pensando. Vamos a vamos a ser duros con el problema, vamos a ser duros con el problema, no con la gente. Si yo estoy negociando con Adrián, ¿no es cierto? Y voy y lo trato mal a Adrián, ¿no es cierto? Y me pongo, y viste, no lo estoy respetando, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Se va a sentir mal. ¿Y qué es lo que estoy ganando ahí? Y nada. O sea, tengo que tener cuidado con eso. Tengo que respetar a la gente, tenemos que respetarnos, entonces tengo que centralizarme en los intereses, tengo que buscar opciones de mutuo beneficio. Esos son esos son los puntos más importantes en todo este principio, en todo este método de negociación de acá de Harvard. Entonces, hasta acá, yo les pido que hayan tomado nota, son estos cuatro principios y acuérdense, yo creo que el mensaje que te quiero dar es este, Adrián, Alicia, Alex, que cuidado cuando vos creas que todos los demás son el problema, porque hay algo mal. Tenés que, la persona no puede ser el problema, tenemos que identificar el problema, si no estás negociando algo errado, ¿no es cierto? Buscá los intereses en común, no, pero consultate a vos mismo, si no es un capricho, porque por ejemplo las posiciones son un capricho, si no es un capricho que estás, ¿no es cierto?, que te está sucediendo, inventá opciones de mutuo beneficio, y yo les voy a enseñar hoy que cuando inventamos opciones les voy a dar trucos, les voy a dar trucos de cómo inventar opciones para saber qué está pensando el otro, porque hay mucha gente que cree que solo tengo que inventar opciones para que el otro diga que sí, que sí, que sí, que no, van a ver, van a ver, acuérdense de eso, y los criterios objetivos, no trabajen sin criterios que no sean objetivos, ¿por qué?, porque aburre, si yo te estoy dando un criterio que no es objetivo, este, sí, vos vas a decir, bueno, está bien Pablo, está bien, ¿no es cierto?, como que, como que, bueno, está bien, bueno, vamos, estamos todos bien hasta acá, ¿no?, hasta acá están todos bien, vamos todos bárbaros, bueno, acuérdense, acabamos de ver los cuatro principios, la gente mezcla los principios con los elementos, ahora quiero ir a los elementos, esto sí, les pido que tomen mucha atención, y vamos a irlos trabajando, les voy a ir explicando cada uno de estos elementos, primero, ¿por qué son tan importantes estos elementos?, porque estos elementos te van a ayudar a comprender, a entender, a trabajar toda, toda negociación, toda negociación, utilizando y manejando estos elementos, nunca te va a pasar como le pasó al padre y el hijo, que empezaron a, empezaron a, oh, cambiar acá, cambiar allá, cambiar allá, si vos tenés estos elementos claros, no estás cambiando, eso es lo que yo te ofrezco hoy, estos siete elementos te van a ayudar a que no estés cambiando, viste como dice, no se cambia de caballo en el medio de la carrera, y ese es un gran problema, cuando empezamos a cambiar de caballo en el medio de la carrera, es cuando cometemos los mejores errores, es como que, como dice, cuando cometemos, cuando hablamos, cuando estamos enojados, que decimos, damos comentarios que son los que más nos arrepentimos, eso es lo que uno quiere que te pase, ¿ah? Entonces, Pablo, ahora estamos bien, gente, acuérdense, vamos a hablar de los siete elementos, voy a dar la parte práctica, tenemos preguntas, quiero escuchar las preguntas tuyas, les vamos a poner prioridad a las preguntas tuyas, pero también tenemos varias preguntas de YouTube que son muy buenas, preguntas muy buenas que hemos seleccionado, y cuando ustedes tengan cualquier tipo de pregunta para nosotros, vayan a YouTube, en YouTube las leemos todas, y en YouTube las contestamos, y bueno, muchos de ustedes saben, se han puesto en contacto directo con nosotros gracias a eso. Bárbaro, veamos, el punto número uno, intereses, los intereses, yo les voy a decir, cuando uno se prepara, ¿no? Cuando ustedes se están preparando, y yo voy a poner mi cámara, por favor, no pongan su cámara, cuando ustedes se están preparando con esta hoja, que van a tener acceso, Julián estuvo pasando el coso, cuando ustedes se preparan con esta hoja, lo importante de la preparación, es que ustedes empiezan a conocer, empiezan a identificar, ¿cuáles son tus intereses? Pero también, oigan, también, claro, yo voy a identificar mis intereses, pero también voy a identificar los intereses del otro. Durante la práctica, en estos 20 años, después de haber trabajado con Roger, con Roger Fisher, y yo me he dado cuenta que empezamos buscando ese qué, ese qué es el interés, empezamos a buscar eso, estamos, queremos entender ese qué, pero una vez que entendemos ese qué, nos vamos a entender ese por qué. Cuando vos entendés el interés, y vos querés ser un excelente negociador, toma nota de esto, busca el problema, y ahora yo te pregunto, le pregunto a Mauricio, le pregunto a Alejandro, le pregunto, no es cierto, Carla, Carlos, pregunto, Carlos, si yo no, si yo no sé identificar el dolor que vos tenés en mi negociación, vos tenés un dolor que estamos negociando y vos me tenés que vender, me estás vendiendo un producto, ¿cuál es el dolor tuyo? Tenés que vender, tenés demasiado stock, no has vendido, hay un dolor ahí, hay un problema, no es solo vender, hay un problema, entonces, la persona que identifica eso, es la persona que tiene mayor ventaja, y yo les pido disculpas, pero la verdad es que ustedes están acá y ustedes se merecen tener ese, esa ventaja que no tiene otro, que es el entender de que en toda negociación, la persona que lo sabe hacer, y va a tener ventaja, o no, o sea, vamos a ganar, ganar, pero si vos sabés negociar mejor, si vos tenés estos conceptos, vas a tener ventaja, es como si vas a jugar al fútbol con un jugador de fútbol, él va a tener ventaja, él la va a hacer más fácil, o si te gusta el boxeo, vas y boxeas con un boxeador profesional, y bueno, te vas a comer varios golpes, o no, te vas a golpear porque él sabe moverse más rápido, por eso es lo importante que yo les digo, traten de entender esto, cuando ustedes se preparan, ustedes van a sacar varias ideas de cuáles son los intereses tuyos y los intereses de la contraparte, y te digo, van a cambiar, tus intereses van a cambiar, porque en el momento en que vos vas y te enterás de los intereses de los otros y de otras posibilidades, cambias, pero yo quiero que vos cuando vayas a la mesa, vayas a hacer un testeo de hipótesis, un testeo de qué está pasando, cuáles son los intereses de ellos, porque te repito, si le podés ver las cartas, le ganas en todo, o no, y vas a darle lo que vos quieras, porque yo puedo jugar al póker, y si yo te puedo ver las cartas a vos, y en negociación es lo mismo, la persona que escucha más, la persona que entiende al otro, la persona que utiliza empatía, la persona que activamente está descubriendo cuál es el dolor, cuáles son los problemas del otro, es la persona que tiene más ventaja, y lo que nos pasa, el gran error que cometemos como negociadores, es que cuando vamos a negociar, lo primero que hacemos es competir, es competir, entonces queremos hablar más que el otro, queremos demostrarle más que al otro, queremos, y eso es un gran error, no podemos estar haciendo eso, no podemos estar haciendo eso, tenemos que ser, tenemos que estar buscando, y una vez que yo entendí, más o menos, supónganse que yo estoy hablando con Eric, con Enzo, Enzo me dice, Enzo dice, yo quiero comprar un auto, y hago un ejemplo simple para que ustedes vean, bueno, paro, Enzo, pero a lo mejor no sabe qué auto, por qué quiero comprar el auto, entonces si él empieza a investigar, si él me hace, por qué quieres comprar el auto, y me va, yo no voy a contestar eso, sino fíjense, Hugo, por qué quieres comprar el auto, y Hugo va a decir, pará, pará, o Hernán, por qué quieres comprar, pará, pará, por qué, porque él sabe que si él revela sus intereses, el dolor que él tiene, yo lo puedo utilizar, yo lo puedo manipular, entonces él va a tener mucho cuidado con abiertamente decirme, eso es, eso es, somos así, es ser humano, para eso, si otro, otra persona sabe, el dolor tuyo, y dice, ah bueno, yo quiero comprar el auto porque mi vecino tiene un auto mejor que el mío, entonces yo puedo utilizar eso para, ah bueno, este ya está entregado, este ya va a pagar, entonces no, entonces está perdido toda la ventaja mía de negociación, yo tengo que tener cuidado con eso, por eso, yo tengo que investigar al otro primero, y dejarlo hablar, y yo con esto, espero que los haya convencido, de uno de los grandes principios que hay, que es escuchar bien, escuchar, escuchar activamente, porque todos hablan, créanme, todos mis clientes, yo no, no, Pablo, yo escucho, yo escucho, mentira, yo voy con ellos, mentira, no me escuchan, quieren hablar, quieren hablar, en cuanto les da el micrófono, hablan, entonces, acuérdense, los intereses, vamos a chequear mis intereses, vamos a chequear el interés del otro, vamos a testear hipótesis, vamos a ver los intereses, para descubrir los intereses, vamos a tratar de descubrir el dolor que tiene, cuál es el problema, ¿no? Acuérdense, y vamos a compartir, voy a empezar a compartir intereses, voy a empezar a compartir intereses para ver, porque si yo comparto mis intereses, con Hugo, comparto con Irma, con Jaime, Jaime va a empezar a entenderme a mí, intereses que yo puedo compartir, hay veces que yo, no puedo compartir todo, ¿no? pero yo puedo entender, por ahí el dolor mío, o el problema mío, yo no lo puedo compartir todavía, este, y cuando alguien te pregunta muy directo, vos le podés decir, en este momento en la negociación, me siento incómodo de hablarlo, pues Armando me dice, bueno, bueno, pero ¿cuál es, por qué querés comprar ese auto? Y en este momento como que, no, estoy viendo, mostrame qué opciones tenés, y mostrame, viste, las gamas más, más caras, como para ir bajando, le puedo decir, no le voy a decir, no, quiero comprar un auto mejor que el vecino, o mejor que el marido, de, de, de mi, de mi cuñada, de mi cuñada, porque, ¿entendés? porque me va a usar, y eso nos pasa a todos, no estoy diciendo que usen, ni que sean usados, sino que tenemos que ser sinceros, eso pasa en negociación, entonces cuando yo, cuando yo, doy mis intereses, cuando yo doy, cuando yo comparto, la otra persona va a compartir, y ahí está, uno de los grandes secretos, de entender los intereses, ustedes ven ahora que, lo hemos ampliado mucho más, ustedes ven la importancia que tiene eso, y yo lo que quiero que ustedes, se queden claros, que tenemos notas, voy a testear los intereses, del otro, voy a compartir, voy a investigar, voy a ver cuál es el dolor, voy a ver cuál es el problema, cuando ustedes tengan el libro, que sale ahora en agosto, van a verlo, en el libro yo explico todo esto, porque esto es lo que hace, la evolución que tuvo estos siete elementos, el método de Harvard, la gente lo usa, y es, es fantástico, te hace una fotografía, de lo que está pasando, te hace entender lo que estás viviendo, o no, te hace entenderlo, entonces cuando me decís, ¿por qué tengo que escuchar activamente? a mí me gusta competir, y bueno, competí en el deporte, pero si quieres negociar bien, y tratar de no competir, tanto en quien habla más, competí, en quien hace más silencio, competí, en quien hace mejores preguntas, competí, en quien hace el mejor testeo de los intereses, competí, en ese tipo de cosas, competí, y te va a ir diez veces mejor, diez veces mejor, te garantizo que te va a ir diez veces mejor, entonces bien, la parte de intereses, este, doscientas treinta personas, trescientas treinta, perdón, trescientas treinta, le doy un welcome, bienvenido a todos, le agradezco muchísimo, y acuérdense, para los que llegaron tarde, no se preocupen, todo esto está siendo grabado, lo único que van a tener que hacer, es después, ir al video, todo está siendo grabado, sí, sí, está siendo grabado, bien, opciones, trabajemos con las opciones, si acuerdan que hablamos, de opciones de mutuo beneficio, bueno, es un punto importantísimo, opciones de mutuo beneficio, anoten, opciones de mutuo beneficio, otro punto, anoten, opciones, es diferente de alternativas, y yo quiero que ustedes vayan y vean los videos que tenemos de, en YouTube, de BADNA, BADNA, a ver si lo puede escribir, Julián, si puede escribir BADNA, así todos saben, bueno, porque quiero que vean esos videos de BADNA, y van a estar en la plataforma, cuando ustedes entran al programa, van a estar ahí los videos, les va a ayudar mucho a entender esto, las opciones, la gente comete el error, de confundir opciones con alternativas, y si ustedes hoy aprenden eso, yo estoy contentísimo, porque te digo que va a cambiar la forma en que negocies, la opción es lo que yo propongo, yo doy, yo defino, trabajamos, estoy con Hilton, estoy con Hernán Soto, estoy con Hernán Guir, con Javier de Uruguay, estamos trabajando con ellos, y estamos tirando opciones, ponemos distintas opciones en la mesa, entonces todos tiramos opciones, pero ninguno tira las alternativas, las alternativas son cosas que voy a hacer, si estas opciones no trabajan, acuérdense, la opción son distintas cosas, entonces yo digo, bueno, mirá, Armando, Osman, Giselle, Ingeniero Carmen, yo les voy dando opciones, entonces vamos trabajando con distintas opciones, vamos trabajando juntos, es muy, es clave trabajar, no trabajen con muchas, trabajen con máximo cinco, y acá te voy a dar algo, yo les dije que, tomen nota de esto, yo sé que, yo sé, yo lo conozco muy bien, supónganse a Jorge, lo conozco muy bien a José, a Lucas, yo lo conozco muy bien a ellos, y yo sé que ellos, la opción ponerle de un auto negro, no, no es una opción, no es una opción, no, al auto negro no le gusta el color negro, yo sé que la opción a Mario, que la opción de que el auto tenga tapizado de cuero, no es una opción, que Mario dice, tengo chicos, chicos, no, no quiero, yo sé que Rubén, no le gusta esto, pero ¿qué hago? Yo voy y presento esas opciones, presento opciones que yo sé que me van a decir que no, y ¿por qué puedo ser tan tonto? ¿no? Porque sé que me van a decir que no, porque ahí, le voy a preguntar el por qué, y es mucho más fácil, tomen nota de esto, Virginia, toma nota, es mucho más fácil que alguien me dé el por qué de algo que ella o él no está cómodo, que que me dé el por qué de algo que es cómodo, o fíjate, yo te puedo dar, no, no, yo no quiero autos negros, porque si el auto es todo negro, se parece como los taxis de Buenos Aires, ok, entonces yo ya, yo ya sé, ah, bueno, entonces yo puedo empezar a leer con eso, ah, bueno, para, y cuál es el problema con los taxis, no, bueno, entonces quiere, ah, bueno, entonces lo quiere, este auto, está buscando un auto más de lujo, está buscando algo más esto, está buscando, o sea, yo puedo empezar a entender esos, y, ay, y explícame más, no, porque mira, porque esto, o sea, y por qué no está pisado, ah, bueno, y ahí, listo, tiene dos chicos, ah, tiene dos chicos, porque es distinto si tiene dos chicos, que si tiene cuatro chicos, o no, porque cuatro chicos ya, en vez de, ya se va a un, es subir, un auto más grande, o sea, yo empiezo a investigar, y yo puse esas opciones, sabiendo que, teniendo algún conocimiento que no, y se los doy, para, a los clientes, ustedes, ustedes van a ver, hay clientes, uy, perdón, van a ver clientes que, que, que uno sabe que a ellos no les gusta eso, y uno, y uno lo trae, las opciones son, para hacer brainstorming, para descubrir cosas, tengamos cuidado de, tratar de que, cuando nosotros le proponemos, mira, yo quiero poner estas, estas opciones en la mesa, pero, te pido que no haya ningún compromiso en esto, tenemos opciones, hagamos una idea, tenemos estas ideas, y, y las charlemos, las discutemos, sin estar comprometido, yo, ni vos, si esto surge, cuando ustedes generan ese, ese tipo, de, de, de trabajo, y, y ustedes aceptan, que la otra parte, empiece a criticar las opciones estúpidas, que ustedes ponen, es cuando, cuando la persona se siente más cómoda, y se empieza a relajar, y cuando ellos se empiezan a relajar, es cuando más empiezas a conocer a la persona, no te olvides, esta parte de las opciones clave, es clave en una negociación, porque es cuando vuelve más a escuchar a una persona, yo siempre pongo, a mí me gusta poner esto, déjame que les muestre, me gusta poner esto, este, mostrar, no pongan el video, los intereses, me voy a las opciones, es como un embudo, de los intereses, paso a las opciones, estoy trabajando, hacia obtener esa, hacia obtener las opciones, y después de ahí, de las opciones, voy a pasar a los criterios, esas opciones, van a ser evaluadas, porque yo puedo tener, como usted es la persona, está evaluando, yo puedo tener un montón de opciones, pero cada uno va a evaluar eso, la va a criticar, va a inventar, entonces, eso es lo que yo te pido, es que investiga, porque vos tenés un interés, vos tenés los intereses, esos intereses, tenés tres o cuatro, o cinco intereses, pero con una opción, podés satisfacer varios intereses, yo tengo el interés de tener un auto, tengo el interés de tener movilidad, tengo el interés de tener, más estatus en mi barrio, tengo el interés de, de tener el auto mejor que mi, que mi yerno, mi suegro, lo que sea, puedo imaginarme estos intereses, un auto me basta, no necesito un auto para cada uno, entonces ustedes ven, un auto me basta, entonces ahora tengo que buscar criterios objetivos, en toda negociación siempre hay criterios, busquen esos criterios, busquen eso que te hace, que son estándares, que hay algo legítimo, en lo que yo estoy hablando, porque si no hay algo legítimo, en lo que yo estoy defendiendo, es como que, me cuesta defenderlo, este, nadie va a estar abierto a la persuasión, si no es legítimo, o no, si yo te digo algo, y dices, no, bueno, y por qué es así, Pablo, porque yo lo digo, y vos qué vas a decir, pero, yo digo, no, por qué es así, mira, por ley es así, no, que es legítimo, mira, este, normalmente, las prácticas es, se hace así, en esta industria, las cosas las hacemos así, los pagos se hacen por ahí, ah, bueno, entonces, ahí yo empiezo a trabajar, ahí la persona empieza a entender, por eso, cuando vayas a una negociación, y generes opciones, fíjate, discutí, que cada opción que vos tengas, tenga algún criterio estándar, algún criterio legítimo, que puedas defenderla, y si no la puedes defender, te va a costar, que la negociación avance, vas a ir para atrás, y en cuanto te agarran uno, a lo mejor, tenés opciones que, ah, no es legítimo, y por qué vos no lo ves legítimo, y empezás a entender, ¿se acuerdan? yo les dije, hay veces que traemos opciones, que esas opciones no son buenas, ¿no es cierto? ¿se acuerdan que yo les dije eso? Bueno, justamente por eso mismo, porque yo tengo que empezar a trabajar, tengo que empezar a ver eso, Julián, está entrando gente, Julián, había un montón de gente, en la lista, Julián, perdón, bueno, los criterios, acuérdense, esos criterios, y de ahí pasamos a la alternativa, entonces, cuando ustedes vean alternativa, yo les pido esto, cuando ustedes vean alternativa, yo quiero que no confundan, alternativa, la alternativa es el BADNA, este, el BADNA, no, no pongan la cámara, por fin, la alternativa es el BADNA, tenemos intereses, opciones y criterios, y después nos vamos al BADNA o el compromiso, déjenme que les hable del BADNA, a qué me refiero con el BADNA, y con esto los invito a que vean, a que vean, ¿no es cierto?, los, los videos, tenemos videos del BADNA en YouTube, es muy útil, el BADNA es el único elemento, que te da poder en una negociación, entonces, para todos ustedes, para todo el que quiere tener más poder, Julián, hay un montón de gente esperando, Julián, Julián, estás, bueno, perdón, perdón, hay un montón de gente esperando, en la lista de espera que viene el mensaje, entonces, cuando yo quiero tener, cuando yo quiero tener más poder en una negociación, lo que yo tengo que hacer, es, no compro un revólver, no compro una pistola, no, no, no ir con eso, no amenazar, eso no me da poder, el poder yo lo obtengo, a través de, lograr, tener, buenas, alternativas, y yo les pido, que tomen nota de esto, tomen nota, si yo quiero tener poder, si yo quiero, si yo quiero tener una ventaja en la negociación, acá está tu secreto, en toda negociación, teniendo muy buenas alternativas, es donde más poder vas a lograr en toda negociación, es la mejor forma, la mejor forma de lograr una ventaja competitiva, es teniendo buenas alternativas, y no me canso de decirlo, y lo voy a seguir diciendo siempre, se lo comento siempre, porque es la mejor forma de tener, nadie tiene buen poder, si no tienen, no es cierto, una buena alternativa, nadie, nadie, el, 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 el poder, el poder está en las alternativas, y en las alternativas, se llaman, en el método se llama BADNA, BADNA, el BADNA te va a dar, te va a ayudar a que mejores, te va a ayudar eso, por eso los invito a que vean el video, hasta ahora ya ven, cómo vamos haciendo la radiografía, vemos los intereses, vamos viendo los intereses, este es el punto central, central, vemos los intereses, vemos las opciones, vemos los criterios, es el punto central, y por qué lo pongo como embudo, lo pongo como embudo, porque a muchos intereses, a muchos intereses, hay varias opciones, por favor, no pongan la cámara, no pongan la cámara, por fin, para, para que, para que todos puedan ver el, entonces, a muchos intereses, ¿no es cierto? yo, yo tengo muchos intereses, que un par de opciones, yo puedo tener acá, 10, 10 intereses, me interesan 10 cosas, mi objetivo, pero con dos opciones, yo los resuelvo, y esas dos opciones, pueden tener, por favor Ricardo, no pongan la cámara, no pongan la cámara, que eso, yo lo puedo resolver con un criterio, entonces, acá esto, esto gente, esto, es el centro, es el centro, de la negociación, acá es donde más tiempo invertimos, acá es donde nosotros, vamos a invertir más, por eso yo quiero que ahora ustedes vean, cómo, cómo, cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que ser mejores negociadores, lo trabajamos acá, inventamos opciones, trabajamos con opciones, presentamos de a tres, de a cinco, no más, trabajamos con eso, analizamos intereses, evaluamos los intereses, testeamos intereses, todas estas palabras que le he estado diciendo, veo los criterios, veo los criterios, y ahora yo veo, este, VATNA, ¿por qué? porque a lo mejor, la alternativa, esta es la alternativa, a lo mejor la alternativa que yo tengo, que es el VATNA, es mejor que lo que me está ofreciendo, suponiendo que, que Tito me está ofreciendo X, y mi, y mi, y mi alternativa es mucho mejor, y yo no voy a hacer el negocio con Tito, no me conviene hacer el negocio con Tito, ¿qué voy a hacer? me voy a ir con el, me voy a ir con el, con la, con mi otro VATNA, ¿por qué me, por qué me voy a poner a hacer el negocio con Tito, si, si, si mi alternativa es mejor? ¿y qué pasa con Tito? Tito, yo, yo tengo poder, porque ahora yo le digo a Tito, Tito, mirá, yo tengo otras alternativas, perdóname, pero, te agradezco mucho, no, no cierro con vos, me voy a otro, entonces, eso me está dando poder, porque Tito, no, para, para, cuál es el precio, la entrega, esto, lo otro, no, para que yo me acomodo, ah, podés acomodar, tenés, tenés espacio para, sí, sí, yo tengo, y ahí empezamos a trabajar mejor, que lo que es, una vez que discutimos todo esto, va a llegar, vamos a llegar a dos puntos, o yo me voy al VATNA, o me voy al compromiso, o Tito, o Valentina, ¿no es cierto? de Córdoba, ¿qué tal Valentina? o Verónica, llega un momento, en que, el eje de la negociación, llega a dos, o llegamos al compromiso, o me voy con el VATNA, así de simple, así de simple, por eso, cuando ustedes entienden, estos elementos, y cuando ustedes trabajan, con estos elementos, y déjenme que, que charles con esto, para que realmente los ayude, a ver estos siete elementos, acá hay siete, entonces ustedes ven, ¿no es cierto? esto está la alternativa, déjenme que, que mueva al próximo, voy a ir, voy a ir rápido mostrándole eso, la alternativa, está, el compromiso, el compromiso es muy simple, yo hago el compromiso, hacemos el pacto, está la relación, y está la comunicación, ¿no? están esos, y ahí, y ahí están los siete elementos, pero, veamos los siete elementos, acá, déjenme que, que les muestre acá, porque acá está, esto es la relación, ¿no? está la relación, ¿qué pasa? ¿por qué la relación es tan importante? ¿por qué es tan importante? Piensen, es importante porque, nunca, debemos cortar la relación, entonces yo te pregunto, ¿alguna vez dijiste, oh, viste, si no, si no me das eso, basta, me voy, no nos hablamos más, este es el último email que te mando, si no aflojas con esto, esto es ridículo, nunca más te escribo, nunca más te llamo, ¿alguna vez dijiste eso? Bueno, eso está mal, en los siete elementos te lo demuestro, eso es un gran error, no cortes la relación, no cortes la comunicación, oh, bueno, Verónica, yo no estoy de acuerdo con vos, me parece muy inmaduro tu comentario, estoy dañándola, Verónica va a decir, pero ¿cómo le quiere pasar? estoy dañando la relación, no dañen la relación, no la dañen a la relación, no dañen la comunicación, no, bueno, bueno, este, la última vez que te llamo, no digas eso, y lo usamos como amenaza, amenaza, nos creemos que la amenaza nos da poder, al contrario, no nos da poder, Julián, hay un montón de gente en la sala de espera, este sumo ahora que hay que poner en la sala de espera, pobre Julián, este, entonces, eso no lo dañen, no lo dañen, acuérdense, no dañen la relación, utilicen cualquier otra, muérdanse la lengua, no les da poder dañar a alguien, no les da poder, lo que les da poder es buscar una alternativa, trabajar en tu preparación, buscar cuáles son los mejores secretos, para vos, si yo no logro el acuerdo con Susana, o con Tamara, o con Tincho, yo me voy a otro lado, eso sí te da poder, pero no te da poder decirle, oh, bueno, esta es la última vez que nos comunicamos, no me escribas más, no hagas esto, no hagas lo otro, no me da poder eso, absolutamente no me da poder para nada, entonces, eso es clave, es clave de que tengamos bien firme, el tema de la relación y la comunicación, y me gusta explicarlo, así, para que ustedes vean, cómo estos dos elementos juegan acá, este es el eje, los intereses, opciones y criterios, es el eje de toda negociación, es como el burro, el burro, ¿para qué van a ir colgando el burro? No, 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 el burro que camine, ¿no? Como vimos el ejemplo, para los que no vieron, esto se está grabando, van a poder verlo, al principio, entonces, la relación y la comunicación, nunca dañen, por eso el método de Harvard vale tanto, porque ellos descubrieron que esto, teniendo en cuenta esto, vale, y después, todo el resultado de esto, nos lleva a obtener un compromiso, o nos lleva a el VATNA, la alternativa, el VATNA, vean los videos, el VATNA, ok, no me sirve el arreglo, no me sirve, no me sirve lo que me está ofreciendo Susana, no me sirve lo que está ofreciendo Tito, Tito, perdoná, pero no me sirve, me tengo que ir, me voy a otro lado, lo voy a resolucionar el tema con otra persona, y entonces, y ahí, por eso, el método de negociación de Harvard tiene tanto valor, todo el mundo lo utiliza, ¿podemos utilizarlo para negociar un salario? ¿Qué voy a hacer? No voy a romper la relación con mi jefe, no voy a romper la comunicación, voy a ir a acoso, voy a interpretar que es lo que él quiere, voy a ir a escuchar, voy a ir a ver que es lo que quiere, voy a ver qué opciones puedo dar para ver, porque a lo mejor él quiere más ventas, a lo mejor quiere más rentabilidad, a lo mejor quiere una mejor comunicación mía con mis peers, con otra gente, le voy a poner otros criterios, voy a buscar una alternativa, ¿cómo que voy a hacer? Sí, voy a buscar una alternativa, voy a buscar otro trabajo, voy a ver cuánto valgo yo en el mercado, a lo mejor voy a tratar de conseguir una oferta, por el competidor de mi jefe, y si yo consigo una oferta, bárbaro, le voy a decir, mira, no quiero hacerlo, pero una persona como yo, me están pagando en tal lado, están pagando esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, o voy a trabajar para el compromiso, ¿qué yo necesito para llegar al compromiso? Acá están los siete elementos, así de fáciles, y me gusta escribirlo así para que vean, y quiero que ustedes nunca se olviden de esto, intereses, opciones y criterios, el interés, los intereses, no vamos en posiciones, vamos en intereses, vamos a buscar opciones de mutuo beneficio, ¿para qué? para generar este movimiento, para generar la discusión, para testear los intereses, y vamos a tener criterios, ¿no es cierto? Esos criterios que nos hacen que todos podamos sentirnos mejor, ¿por qué? Porque los dos estamos aceptando estos criterios, y de ahí hay dos resultados, hay dos resultados, o me voy a hacer la alternativa, o me comprometo, y firmo el acuerdo, y digo que sí, voy por el sí, entonces, ese tipo, esa es la forma, la mejor forma de negociar, esos son los siete elementos, si ustedes ven estos siete elementos, estaban en base a los principios, pero yo lo que quiero es que ustedes se acuerden, ahora en la plataforma los van a tener, bueno, los van a poder leer, están todos ahí escritos, está este video, lo vamos a poner este video mañana, va a estar, entonces, eso les va a ayudar muchísimo a entender, a no dudar de ustedes mismos, y esto práctiquenlo, práctiquenlo, cuando ustedes hagan esta preparación, esta hoja de preparación, esto tiene los siete elementos, estos siete elementos son fundamentales, es la radiografía, de toda, de toda, de toda negociación, no podemos negociar, sin entender estos siete elementos, estos siete elementos, te dan la posibilidad de, realmente, comprender, lo que está pasando, realmente saber, un médico, un médico no te va a decir, ah, bueno, te tengo que poner un yeso, hasta no ver una radiografía, hasta no ver qué es lo que ha pasado, porque a lo mejor no hay que poner un yeso, a lo mejor hay que operar, y muchas veces creemos, que nosotros podemos, porque están gritándose entre ellos, podemos, este, ahí nomás juzgar, acuérdense, relación, qué importancia tiene la relación, hay que cuidarla, hay que preservarla, ¿por qué no mentimos? Y no mentimos porque, si yo mento, pongo en riesgo, ¿qué cosa? Y pongo en riesgo la relación, porque no me va a creer, pongo en riesgo la comunicación, porque no va a querer comunicarse conmigo, porque sabe que, oh, no, 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 que le estoy exagerando las cosas, ese tipo de cosas, por eso, parece tan simple, pero cuando uno memoriza, cuando uno los tiene en la cabeza, uno se autocontrola, uno, yo no voy a ir a una negociación, y pegar un golpe de puerta, o estoy en una negociación acá, ¿no es cierto? y irme, a ver, Julián, ¿está entrando gente? Yo no sé si Julián se ha salido, ah, ah, lo sacaron a Julián, perdón, Julián, ¿y cómo hago para hacerte entrar, Julián? perdón, que no está, que hay tanta gente que lo, que salió, acá está, acá está, acá te ubique Julián, acá está, perdón gente, este, mejor, que Julián salió, por eso no podía entrar, entonces, y de ahí, ya estamos, ya vieron, los siete elementos del método de Harvard, estos son los siete, van a estar, miren, acá está el código, este es el código, ¿no es cierto? este, Julián, ¿puedes pasar el link? Gracias Julián, te pido disculpas, me decía raro, porque Julián es, acá está, acá está, bien, ahí está, bárbaro, este, con este código, gente, ustedes pongan el Inswine, ¿no es cierto? y van a poder entrar al, van a poder entrar al, al curso, esto se está grabando, y van a poder entrar, está, ahora lo va a poner Julián, lo va a poner, en la parte de, en las preguntas, acá en el chat, lo va a poner, bueno, déjenme que les muestren dónde, lo van a poner, voy a ir muy rápido, cuidado, voy muy rápido, este, acá, ustedes ponen el código, cuando dice código promocional, escriban el Inswine con mayúscula, acá, en este link, que lo está pasando Julián, y les va a dar acceso, no sólo a la grabación de hoy, sino a la grabación, este, de, la semana pasada, la grabación, que en el día, 11 de agosto, la próxima reunión, no es el martes que viene, sino es el 11 de agosto, ¿no? este, y bueno, ahí está, ahora, con esto, vamos a pasar a hacer, este, preguntas y respuestas, quiero ver, las preguntas que ustedes tengan, este, empiezan a escribir, las, las, a ver, acá está el chat, bien, acá está, Bárbaro, ah, lo pueden pasar en el grupo de Whatsapp, excelente, tu idea, excelente tu idea, vamos a pasarlo al grupo de Whatsapp, entonces, hagamos una cosa, este, después, después, de la reunión, lo pasamos al grupo, en el grupo de Whatsapp, pasamos esto, y pasamos el link, así podemos avanzar, en las preguntas, excelente, qué gente, ok, cuál, cuál es el margen que se tiene, a ver, bueno, vamos a ver las preguntas, miren, nosotros tenemos más preguntas, pero, excelente presentación, muchas gracias, bueno, este, yo voy a poner, voy a abrirlo acá, quiero escuchar las preguntas de ustedes, tenemos más preguntas, otra cosa, si ustedes pueden, les pido, esto nos ayuda muchísimo, para todos los que puedan, de ponernos cinco estrellas, en el Instituto de Negociación, en Facebook, en Facebook, lo voy a pasar también el link, el link de Facebook, en el Review, si pueden ponernos cinco estrellas, eso es lo que más les pido, nosotros, como les digo, no, no vendemos nada, pero sí, sí les pido, si nos pueden ayudar, y seguirnos, lo cierto, en el Instituto de Negociación, en Facebook, en Instagram, con mi nombre, o en YouTube, eso sí nos gusta, nos gusta muchísimo, nos ayuda, nos ayuda mucho a crecer, que nos pongan cinco estrellas, que nos pongan un buen comentario, es bárbaro, ahí está, muy bien, bueno, una oportunidad de aprender, felicidad, gracias, bueno, había una pregunta, ¿cómo defino un criterio objetivo? Excelente pregunta, Gabriel, ¿cómo definimos un criterio objetivo? Bien, bueno, siempre hay cosas comunes, supónganse, acá en Estados Unidos, si yo quiero comprar un auto, en Estados Unidos, hay, hay un lugar donde se dice que es la parte de el Blue Book, un libro azul, donde yo veo los valores, entonces, si yo quiero poner un, quiero comprar un auto, voy, analizo los valores de los autos ahí, y eso te da un entendimiento de cuánto vale un auto, supone que estoy negociando con un supermercado, ¿no? y yo digo, bueno, los supermercados, acá pagan a 90 días, en Argentina sé que pagan a 90 días, a veces a más, no sé en Bolivia, no sé en Honduras, no sé en, pero en distintos países pagan más, en España también, tenemos clientes, entonces, pagan a distintas, entonces, ¿qué es lo que se va a negociar ahí? y eso es una norma, eso es un criterio objetivo, esos son los criterios objetivos que, si yo digo, no, bueno, porque si yo sé que voy a comprar, que vamos a negociar a 120 días, a 90 días, yo digo, bueno, es eso, es ridículo, yo te puedo decir, es ridículo pensar que me vas a pagar a 30 días, yo te puedo cambiar el juego, porque me estás pidiendo algo totalmente distinto, ¿no es cierto?, a mi precio, entonces, yo puedo cambiar eso, entonces, esos son los criterios objetivos, los criterios que todo el mundo acepta, en donde estés, ¿no es cierto?, eso es una excelente pregunta, es difícil, buscaría, y tenemos que analizar eso, 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 cuando Sergio nos pregunta, ¿cuándo crees que debe dejar una negociación por pérdidas? ¿Nunca? No digo, no Sergio, al contrario, mira, si la negociación te va a dar pérdidas, no, dejala, lo que está, el tema está, es que tenemos que, como dice, como dice Karen, acá, Karen Coelho, tenemos que trabajar en nuestro VATNA, el VATNA es lo que te da poder en la negociación, entonces, si vos en una negociación te encontrás, de que lo único que estás obteniendo es pérdida, y porque tenés que buscar un mejor VATNA, tenés que encarar mejor el problema, tenés que ver, o a lo mejor, VATNA, exacto, Julián, gracias Julián, hay videos del VATNA, hay tres videos del VATNA en el YouTube, suscríbanse al YouTube, entonces, siempre tenemos que estar trabajando, en obtener una mejor alternativa, obtener un mejor VATNA, eso te va a ayudar a vos, a lograr eso, el VATNA te va a hacer eso, cuando uno tiene algo que no, que no, que no es bueno, que uno no se siente bien, y bueno, hay que retirarse de la negociación, mirá, el año pasado estaba hablando con Willian Uri, Willian Uri es uno de los autores del CID Acuerdos, y él me decía, no, negociar, ceder en una negociación, no es donar, ceder vos cedes por algo, y acá hago un punto importante, tomen nota de esto, nunca cedan, sin pedir algo a cambio, Alberto, Agus, Adrián, acuérdense esto, nunca ceden, ¿por qué? porque si yo con Adolfo, yo voy y cedo con Adolfo algo, sin pedirle algo a cambio, a lo mejor, Adolfo no entiende, o Alquimio no entiende, o Ariel no entiende, de que eso también me cuesta, pero si yo le pido algo a cambio, o establezco algo, es, es una mejor forma, de llevar la negociación adelante, hay mucha gente que por ansiedad, dice, ah, bueno, listo, llévatelo, llévatelo, no, hay que tener cuidado con esto, muchas gracias, Lorena, muchas gracias, Adam, mejor alternativa, un acuerdo negociado, sí señor, sí, Fabiola, este, nosotros tenemos acá, preguntas, déjenme que compartan, pero excelente, sigan, sigan, este, sigan poniendo las preguntas, este, yo les quiero mostrar, tenemos preparado, hemos hecho, hemos preparado estas preguntas, ¿por qué? porque creo que vale la pena, que las vean, estas preguntas, vale la pena, vale la pena que lean las preguntas, todas estas preguntas, las vamos contestando en los videos, vamos creando, esto es de YouTube, vamos creando videos, gracias a tus preguntas, acuérdense, este canal de YouTube es para ustedes, es de ustedes, es de todos los hispanos, de todas las personas que quieran, porque entonces, como decir, mira, la parte de empatía, vean la empatía, la empatía, la empatía es un elemento estratégico, como acá lo dice Ricardo, como dice, si ustedes utilizan empatía al negociar, van a obtener muchos mejores resultados, porque van a poder coordinar, van a poder entender, van a poder saber, van a poder, la mejor forma de entender al otro, de ver las cartas al otro, es utilizando empatía, y la empatía, tomen nota de esto, la empatía provoca, acuérdense de esto, la empatía provoca reciprocidad, eso, todo eso va a salir en mi libro, pronto lo van a tener, en agosto, lo están editando, pero no se olviden de esa parte, la empatía provoca reciprocidad, y por qué Pablo, por qué querés provocar reciprocidad, imagínate, si Ricardo, o si Valentina me escuchan, o Díaz, ¿qué tal Díaz? está Díaz acá, Díaz siempre escribe, lo felicito, le agradezco muchísimo Díaz, si él, si él me escribe, yo tengo esa reciprocidad, por ejemplo Díaz, ¿cómo no voy a leer sus preguntas? lo escribe siempre, todos los videos, siempre hay algo, ¿cierto? y está mejorando, 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 no solo el nivel de, 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 de preguntas, sino, este, la parte suya, como, como negociador, acuérdense, no se aprende a negociar, en una reunión, por eso, vean el video pasado, vean este video, y pónganse el compromiso, de todas las semanas, invertir una, dos horas, en estar, cara a cara, con nosotros, en ver los videos, vean, dos o tres videos, son ocho minutos, a diez minutos, vean dos o tres videos, por día, en el YouTube, les va a ayudar, porque van a empezar a escuchar, escuchar un concepto, escuchar otro, todos los conceptos, que hemos hablado, lo van, lo van a estar diciendo, ¿no es cierto?, y eso te va a ayudar, mirá lo que dice, el que se enoja, pierde, gracias Edgar, totalmente, el que se enoja, pierde, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver, la importancia, la importancia, que tienen estas preguntas, fíjense, estábamos hablando, de las fuentes de poder, ¿cuáles son las fuentes de poder?, ¿cuáles son las fuentes de poder?, las más, una de las fuentes de poder más, es el Vanna, y si vos me decís, bueno Pablo, ¿cuál otra?, miren ese video, pero te lo puedo decir ya, ¿no es cierto?, cuando vean el video, se van a dar cuenta, pero se puede ver, otra fuente de poder, es el estatus, el estatus, si yo soy el jefe, o Arquímede es mi jefe, Carlos es mi jefe, Carlos Fernández es mi jefe, y bueno, él tiene un poder sobre mí, entonces yo tengo que, que trabajar mi negociación, en base a eso, tengo que ser inteligente, por eso, yo los invito a que vean, estos videos, porque van a decir, bueno, cada vez que uno ve un video, y saca una idea, y dice, ah, mira vos, y lo pueden ver, lo pueden escuchar, pueden escuchar en el auto, no hace falta, este, verme todo el día, yo sé que soy, bonito, estoy blomeando, hay que hacer otra cosa, acuérdense, el sentido del humor, el sentido del humor, es muy bueno, trabajen con el sentido del humor, en toda negociación, si el otro no tiene sentido del humor, ustedes tráiganlo, en la negociación, hemos obtenido excelentes, excelentes, Martín nos preguntó, ¿cuál fue la negociación, que te dejó marcado? ¿puedes contar una experiencia? Sí señor, buenísima, bueno, eso, eso, te agradezco, Martín, ¿de dónde sos Martín? Comentame dónde sos, este, me interesaría mucho saber, ¿de dónde sos Martín? Mira, una negociación, que me dejó marcado, fue, estábamos, estaba trabajando por un cliente, estábamos aquí en Pittsburgh, y estábamos negociando, un acuerdo en, Harrisburg, Harrisburg, la capital de Pensilvania, estábamos negociando, el invierno, nosotros estábamos en el hotel Seattle, y desde el hotel, nosotros veíamos, cómo se movía la gente de la empresa, la empresa que estaba comprando, mi cliente, eran, eran unos 10 empleados, nosotros teníamos unos 10 empleados, y estábamos comprando la empresa, ¿qué pasó? La persona que estaba vendiéndonos, la empresa a nosotros, el Merger Acquisition, es complemento de la empresa, la persona que estaba vendiendo, ¿saben qué hizo? Se la vendió a otro, así de digo, o sea, y ustedes hablan, no, ¿qué es lo que pasa acá en Bolivia? ¿Qué pasa nomás en Argentina? ¿Qué pasa nomás en Uruguay? ¿Qué pasa nomás en Chile? No, acá, estuvimos negociando 6 meses, y ese día, desde el hotel, nos enteramos, que había vendido, la empresa, a otra persona, utilizó, todos los papeles, todo el acuerdo nuestro, para, para lograr otro, y él, el CEO, él personalmente, obtuvo un millón de dólares, en la venta, entonces, imagínate, para convencerlo a él, teníamos que pagar la empresa, y sacar otro millón de dólares, ¿o no? Pero bueno, ¿qué pasó? Gracias a esto gente, gracias a tener una muy buena preparación, a él le dije, para un minuto, todos los empleados, no tienen no compete, no solicitation, ¿cómo? Claro, los empleados no tienen, que no pueden competir, y que no pueden solicitar, y con eso, y bueno, vamos a contratarlos, entonces, desde el hotel, miramos cuando salían, teníamos las direcciones, teníamos toda la información, de esa gente, buscamos a las tres personas, que más queríamos, a las tres personas más importantes, y nos aparecimos en la casa de ellos, nos aparecimos en la casa, y le dijimos, mira, hace seis meses, que venimos trabajando, en comprar la empresa, ellos nos conocían, habíamos tenido reuniones, ellos sabían exactamente, quién éramos, pero hubo un problema, hoy se vendió la empresa, ¿cómo? Sí, se vendió a otra gente, no te puedo creer, no te puedo creer, le digo, mirá, nosotros estamos acá, y te damos un bonus, a vos, de 100 mil dólares, y vos firmás este contrato, hoy, entonces, hicimos, contratos, y contratamos, a las tres personas, más importantes, los diez, a las tres personas, más importantes, de eso, las contratamos, para la empresa nuestra, en vez de pagar un millón, porque no podíamos pagar un millón, imagínate, ir a pelear con eso, ¿cierto? Entonces, contratamos con un bono de contratación, a las tres personas más importantes, ¿y saben quiénes eran? Eran gente que, hace esto, lo que ustedes están haciendo, aprende, y trabaja en negociación, y trabaja en ventas, nadie tiene más poder, que el líder, la persona que sabe negociar, que sabe interactuar, que sabe cosas, entonces, le dimos, a esos tres, uno se llamaba David, otro se llamaba Donna, y otro se llamaba, ¿cómo es? Oh, perdón, Donna, no me puedo ganar el nombre, bueno, entonces, cerramos los contratos, cerramos los contratos con ellos, listo, al otro día, cuando fuimos, ellos no se presentaron, entonces, fuimos a la empresa, y dijimos, che, bueno, yo creo que la empresa de tu vida vale menos, ¿por qué? ¿y qué pasa con esta gente? ¿ya no está más? No, 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 no han venido, qué sé yo, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿se está? No, 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 y entonces empezamos a trabajar, y terminamos la negociación, empezó en Harrisburg, y los hice venir acá, a Pittsburgh, a las dos semanas, los hice venir acá a Pittsburgh, a cerrar eso, porque nosotros dijimos, del precio lo bajamos a la mitad, dijimos, no, ahora te vamos a la mitad, este, y, nosotros hemos contratado a esta gente, así que no, no, no puedes hacer eso, ellos no tienen no compete, no solicitation, nada legalmente, nada, o sea que nosotros, te damos 48 horas, para decirnos, que nos va a vender la empresa, si no empezamos a interactuar con todos los clientes, tenemos 48 horas, y volvieron, cerramos en un precio similar, no, este, el precio ese, de la mitad de precio, fue únicamente, en la discusión, porque el abogado, imagínense el abogado que tenían, un abogado que, que se la jugó mal, mentiroso, imagínense, seis meses de negociación, seis meses, estaba utilizando todo eso, para ir a otro lado, pero claro, cuando vos entendés, cuáles son los intereses de la gente, cuál era nuestra gente, cuáles eran nuestros protagonistas, los empleados, nosotros queríamos los empleados, porque ellos tenían los contactos, y ellos tienen los contactos, con los clientes, y cuando hicimos los due diligence, cuando nosotros hicimos la preparación, todo, nosotros nos, nos aseguramos que ellos no tenían, ninguna, ningún problema de ser contratados por otro, cuando yo vendí mi primera empresa, yo tenía un no compete, no solicitation, yo no pude, seguir haciendo esto por dos años, o un poco más, entonces, por ahí empecé a hacer videos, para Latinoamérica, porque mi no compete, es 500 millas alrededor de Pittsburgh, ¿no es cierto?, y Boston, y Florida, porque teníamos, este, otro, pero, nadie me dijo en otro país, entonces yo empecé a hacer videos, y bueno, y gracias a Dios, fantástico, entonces, esa fue una negociación que me dejó, ¿por qué?, porque la preparación fue clave, el verificar, verificar siempre, estar en, porque vos tenés que creer lo que dice el otro, pero tenés que verificarlo, ¿no?